Y seguimos con el sector del horóscopo, póngale cuidado, los seis últimos signos, vale decir, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Vamos a ver, el signo de la balanza, el signo de Libra. Para Libra tenemos el seis de bastos, lucha, esfuerzo y sacrificio nos da esta carta, como también avisa quizás un viaje. Un viaje que si lo realiza por negocio muy bueno, si lo realiza por placer, mucho mejor para acercarse a la familia. En lo que se refiere el trabajo, en lo que se refiere la salud, sin problemas, sin inconvenientes, amigos o amigas del signo de Libra. Vámonos con el signo de Escorpión, el signo más celoso del Zodíaco. Tenemos bastos tres, bastos tres nos dice quizás un poco de conflictos o problemas laborales. Puede acarrearle esta semana a terceras personas dentro de su propio trabajo. O sea, envidia, mala fe que nunca falta, que nunca está de más, siempre están los metidos. Pues querido amigo o amiga, este signo trate usted siempre de tener cuidado. No todo lo que brilla es oro, vale decir, aquellas personas que se acercan con amistades falsas, pues pueden perjudicarle más adelante. Pero al final de la semana usted saldrá airoso o airosa. En la salud, en el amor, sin problemas, sin dificultades, amigo o amiga del signo de Escorpión. Vámonos con Sagitario. Sagitario, tenemos el loco, tenemos esta carta. Nos dice un poco de travesuras que esta semana usted pueda realizar y pueden ser perjuiciosas quizás para el trabajo o para el estudio. Así que trate de ser más serio, trate de ser más consciente en lo que hace, en lo que realiza, para que pueda obtener ciertos beneficios, ya sean económicos, laborales o sentimentales. Amigos o amigas del signo de Sagitario. Vámonos con Capricornio. Capricornio, cuatro de copas, cuatro de copas, mucho cuidado la salud. La salud se va a ver complicada, mejor dicho, en esta semana. Ciertas dolencias, ciertos malestares, empezando por el bajo vientre, empezando por dolores de cabeza, cansancio, pereza, desgano. Pues se le recomienda visitar a su facultativo porque se puede eso empeorar, amigos o amigas, en el campo de la salud. Trabajo en el dinero, sin problemas, sin dificultades. Vámonos con el signo de Acuario. Para Acuario, tenemos el haz de espadas, cuchillo, traición, venganza, cuídese. Quizás con la pareja, quizás con la familia, porque van a haber ciertos pormenores negativos, ciertos problemas, ciertas dificultades e incluso pleitos con la ley, con la justicia. Póngale cuidado a estar alerta, a estar andando con pies de plomos, porque siempre se van a estar presentes los problemas, las dificultades. En esta semana, en el amor, en la salud, como también en el trabajo. Vámonos con el último signo, signo de Pisces. Para Pisces, tenemos el juicio. Persona muy juiciosa, persona muy cabal. Esta semana usted va a ser recompensada por los esfuerzos laborales que ha usted realizado en su trabajo. Usted ha hecho cosas muy buenas que esta semana van a ser justamente recompensadas. En el amor y en el trabajo, sin problemas, sin dificultades, amigos o amigas. Ese fue el último signo para esta semana de lo que es el horóscopo. Cualquier consulta personal, nuestra dirección, mejor dicho, nuestro teléfono a pie de pantalla.